44, recuerden que estamos componiendo y descomponiendo números, ¿ya? Un número lo puedes componer, dijimos que componer era armar, por lo tanto, un número sabemos que lo podemos armar de la siguiente forma. Tenemos un, dos, tres, cuatro decenas aquí, y un, dos, tres, cuatro unidades aquí. Recuerden que cuando son decenas, estamos hablando del grupo de 10. Cuando es una decena, ¿cuánto es? 10. Cuando son dos decenas, ¿cuánto es? 20. Cuando son tres decenas, ¿cuánto hay? 30. ¿Y cuando son cuatro decenas? 40. 40, ¿cierto? Y aquí tenemos otra cantidad, miren, tenemos. Una, dos. ¿Cuántas decenas hay? Dos. Por lo tanto, hay 20. ¿Y aquí cuántas decenas hay? 20. Dos también, ¿y cuántas unidades? Cuatro. Por lo tanto, tenemos 24, ¿cierto? Y el total, 20, 24, esta es una composición aditiva. Aquí se suma. 20 más 24, ¿cuánto me da en total? 44. 44. Súper bien. Nos vamos a la página 24. ¿Estamos ahí? Súper bien, apaguen los micrófonos, niños. Ahí sí. Vamos, el niño aquí dice, ¿cómo formé el 39? ¿Cómo pudo formar, levantando la manito, cómo este niño pudo formar el 39? ¿Alondra? No te escucho, Alondra, estás con el micrófono apagado. Contó las torres y contó los de abajito, que serían 10, 20, 30. Ahí puso el 3. Entonces, acá abajo puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo juntó y lo formó. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Excelente. Aquí el niño dice, ¿cómo formé el 39? Tiene tres decenas, por lo tanto, corresponde a 30, ¿cierto? Y tiene nueve unidades, corresponde solamente a nueve. Entonces, la cantidad que hay en total sería 39. Y 39, para poder yo descomponerlo o desarmarlo, sería 30 y... ¡Nueve! 30 y 9. Y ahí yo formo el 39, ¿cierto? Aquí están los ejemplos que nos dicen, un número lo puedes descomponer, ¿cómo? De la siguiente forma. Tengo 1, 2, 3 decenas, 3 decenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve unidades. Entonces, 39, lo descompongo, 30 y 9 forma 39. Vamos al siguiente ejemplo, por si alguien no entendió. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo descomponer este número? Aquí hay 39 nuevamente, y lo puedo descomponer de otra forma. ¿Cuántas decenas hay acá? ¡Veinte! ¡Veinte! Ya, escúchame bien cómo dice la pregunta. No dije cuánto hay en total, dije ¿cuántas decenas? ¡Dos! ¡Dos decenas, ahí sí! ¡Dos decenas! Por lo tanto, dos decenas son... ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Cierto? Y aquí, ¿cuántas decenas hay acá? ¡Una! ¡Una! Y aquí corresponde a 10, ¿cierto? Y aquí, ¿cuántas unidades? ¡Nueve! ¡Nueve! Entonces, tendríamos 10 y... ¡Nueve! Y 20 y 19 forman... ¡Veinte y nueve! ¡Nueve! ¡Veinte y nueve! ¡Nueve! ¿Cierto? Ya. Para esto, ¿quién sabe sumar? Levante la mano, ¿quién sabe sumar? No, no. No, no. Levanta la mano. No, pero... No, no. En mi clase, ¿no? La tuya, ¿se quieres? Bien, y hay varios que saben sumar. Para todos, todos. Los que no, vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Baje la manito nomás. Miren, miren lo que van a hacer. Aquí hay un ejemplo que nos muestra las descomposiciones de distinta manera. Escuchen bien, descomposición, desarmar, ¿cierto? Aquí nos pide desarmar el 10, el número 13. El número 13 nos pide desarmar, ¿cierto? Disculpen, niños. Ahí sí. El número 13 que nos pide desarmar. ¿Y cómo lo podemos desarmar? 10 y 3 me da... 13. 13. 8 y 5 me da 13. ¿Hay alguna otra forma de calcular el número 13? Levante la manito. Levante la manito. Ya, Isidora. Isidora Riveros. 11 más 2. 11 y 2. Si yo lo sumo, me da 13. Muy bien. ¿Qué más le había levantado la mano? Alondra. Le quiero decir algo. Espérame, Isidora. Alondra, dime tú. El número 13. ¿10 más 4? Piensa bien. ¿Estás segura que sería 4? 15. Porque me estoy pasando... 15. 10 y... Alondra, mira la pantalla. 10 y... ¿Y 3? 10 y 3 me da 13. Antonella. 7 más 6. 7 y 6 me da 13. Muy bien, Antonella. Entonces ustedes en su cuaderno van a sacar su cuaderno y van a practicar la descomposición. Saquen su cuadernito de matemática. Con el libro abierto. ¿Cuaderno abierto? Dígame. Es que yo no tengo el libro. Ya, pero ¿pueden mirar los ejercicios desde la pantalla? Ya. Ya. Miren. ¡Oh, yo fui para abajo totalmente! No puedo. Gracias. Espérenme que me fui para abajo. La letra A, letra B, letra A, letra B, letra C y letra D la van a escribir en su cuaderno. Van a poner de la siguiente forma. Miren, escúchenme bien y miren bien. Van a poner... Van a poner... No, 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 que ya está. Página... Van a poner... Silencio niños. Los micrófonos. Ya. Van a poner en su cuaderno... Página 25. Página 25 para saber de dónde sacaron esos ejercicios. Letra A. Tía. Dígame. Soy la Amanda. No entiendo lo que dices. Debo copiar lo de letra A, letra C, letra D en lo del cuaderno. Lo copio de... El texto del estudiante al libro azul. Excelente. Así mismo, Amanda. Miren, como esta tarea no la pueden hacer desde acá porque hay poco espacio, tienen que hacerla en el cuaderno. Por lo tanto, en su cuadernito van a escribir página 25 y van a poner letra A y van a poner el número 19, que es el primero. 19. Letra B. ¿Qué número está la letra B? Que día yo estaba perdida. Ya. 20. Bien. Letra C. ¿Qué número aparece en la letra C? 25. 25. ¿Y en la D? 23. Muy bien. ¿Y qué van a hacer con estos números? Descomponerlo. Lo van a descomponer. Niños, ustedes deben seguir hacia abajo. Yo no sigo hacia abajo porque no tengo más pizarra hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner como ejemplo. Eso es lo que tienen que escribir. El primer número, el 19. ¿Cómo lo puedo descomponer? Isidora. 10 más 9. 10 más 9. 10 más 9, pero yo sé otra porque esa ya lo dijeron. Ya. 10. ¿Puedo poner más o puedo poner I? 10 más 9. Después para, pongo una rayita para saber descomponerla de la otra forma. ¿Qué, Isidora? 8. 8. No, no, no. El 8 no. 9. Ya. 9. No, se lo acabó. Ya, pero aquí va la fecha. 9. ¿Y cómo lo vayan a descomponer eso? Pero eso también. 8. Está segura, Isidora. Piénsalo bien y me lo dice. Ya, cuenta bien, Isidora. ¿Otra forma de descomponer el 19? 9. 8 más 11. 8 más 11. Muy bien. Y ahí ustedes van viendo, van viendo varias formas de descomponerla y les voy a preguntar. ¿Comprendido o tienen alguna duda? Cualquier duda me preguntan. Gracias, Gino, por responderme. A ver, sí, yo no entendí casi nada porque yo fui a buscar agua. Diego, ¿tienes la página del libro número 25? Sí, ahora sí. Ya. Diego, en la página del libro número 25, espérame un poquito. Voy a borrar para que no te confundas. Diego, en la página del libro número 25, tú vas a encontrar estas actividades. A, B, C, y D. Y vas a tener que copiarlas en tu cuaderno y descomponerlas. Eso. Ya, gracias. No sé nada. Ahí acá. La otra forma. 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 Ahí veo varios ocupando sus deditos para contar. Pueden ocupar lápices para contar. Si tienen palitos de helado, contar con palitos de helado. No hay problema. Martín. ¿Ya la haré también para llegar a 20 y es más y es? Sí, toda la razón. Y la letra A para llegar a 69, es 10 y es 9. Súper bien, Martín. Muy bien. Y la letra C para llegar a 25. Usé 25 y llegué a 25. Muy bien, Martín. Súper bien. Así se hace. Y para la otra llegué, o sea, 20. 20 más. Martín, no sé. 20 más T. Y hice 23. Bien, Martín. Muy bien. Lo hiciste excelente. Sí. Súper bien, Martín. A ver, voy a revisar bien. Para eso voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, ahí veo el Agustín Leighton. Qué ordenadito, Agustín. Bien, súper. Ya terminé. Bien. Bien, 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 bien. Estoy revisando el Agustín. Agustín, revisa bien la primera del 25. Veo bien que sea 15 y 5. Porque si no, te faltarían. Revisa bien. ¿Cuánto te faltaría ahí? Ya, ¿quién terminó? Levantando la manito. Le voy a preguntar a cada uno entonces. Hicimos la A. Antonella Viles. Voy a empezar con la Tarea. Le voy a preguntar a todos los niños. Tarea. Ya, Antonella. El número, vamos a ir con la siguiente porque hicimos la primera. V. El número 20, Antonella. ¿Cómo lo podemos descomponer? Siete más trece. Siete. Más. Más trece. Bien. Maite. ¿Otra forma de descomponer el 20? El 20 con el 19. 19 más 1. Bien, Maite. 19 más el número 1. Me da 20. Sí, les voy a preguntar a todos. Denme un momentito. Martín Retamales. ¿Tú crees que hay otra forma de descomponer el 20? 20 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15. Ya, pero hagámoslo un poquito más cortito, Martín. Súper bien. Sí, es un buen método. Pero hagámoslo cortito, ¿ya? ¿Cuál puede ser? A ver. 20. Yo te voy a dar una pista, Martín. Te doy el número 10. ¿Cuál me faltaría para componer el 20? 10. Bien. 10 y 10 me da 20. Excelente. Agustín Leiton. Oh, desapareció el Agustín. 10. Ahí está apareció el Agustín. Agustín. ¿Cómo yo puedo descomponer el número 25? Sacándole un 15 y sacándole otro por el otro lado un 10. 15. Profe, terminé. Sí, le voy a preguntar. 10. Muy bien, Agustín. Diego, ¿de qué otra forma más yo puedo descomponer el 25? 20 y 5. 20 y 5. Muy bien. Ahí no me alcanzó muy bien, pero ahí lo hice chiquitito. Isidora Riveros. El número 25. ¿De qué otra forma más lo puedo descomponer? El número 25. Sí, el número 25. Sí, el número 25. El número 25 aumentó el miedo. Me tienes que agregar 5 más. Sí, le voy a preguntar a todos. Paciencia con sus compañeros, por favor. Isidora, ¿lo vas a pensar? ¿Lo vas a pensar? ¿Te espero para que lo pienses? Ya. Tomás, Valenzuela, te noto ahí muy cómodo en tu silla. Tomás, ¿una forma de descomponer el 25? 25. 25. 25. Bien. Gino. ¿Otra forma de descomponer el 25? No, un 17 va a un 8. ¿Un 17? Lo hice yo. Muy bien. Esa es otra forma. ¿Se dan cuenta que hay varias formas de descomponer los números? Ya, vamos a ir ahora con Alondra. Alondra, ¿una forma de descomponer el número 23? Se me está arruinando la pizarra, mire. Se me está desarmando. Ahí sí. Alondra, ¿una forma de descomponer el 23? Ya, piénsalo, Alondra. Isidora León, ¿una forma de descomponer el 23? ¿Qué número pusimos acá? 13. Ya, 13. ¿Y acá? Con 10. 13 y 10 me da 23. Muy bien, Isidora. Coni, Constanza Guerrero, ¿una forma de descomponer el 23? El 20 y el 3. El 20 y el 3. Y el 3, súper bien. Matías Donoso, ¿una forma de descomponer el 23? 10 más 13. Bien, 10 más 13, que sería lo mismo que 13 más 10. Súper bien, Matías. Amanda, ¿una forma de descomponer el 23? El 20 y el 3. El 20 y el 3, que ya la tenemos también. Muy bien. Antonella Avilés, ¿otra forma de descomponer el 23? 7 más 16. 7 más 16, muy bien. Me falta Pia Romero. ¿Tú tienes una idea de cómo descomponer el 23? 10 y 3. 13. Ah, y 13. Sí. Bien, Pia, muy bien. Isidora, ¿lo pensaste? ¿Qué número era? ¿Ah? El 25. El 25, estábamos en el 25. ¿Cómo podemos descomponer el 25? ¿Cómo podemos descomponer el 25? 16 más... 9. 16 más 9, muy bien, niños. Niños y niñas, vamos a trabajar y nos vamos a enfocar mucho más, mucho más en la composición y descomposición de números, para luego avanzar con la adición, con las sumas y restas, ¿ya? Porque necesitamos primero aprender a componer y descomponer. Ya, Alondra, ¿qué número? 20. ¿Ya? 10. Y el 3. Muy bien, el 20 y el 3 nos da 23. Nos vamos a enfocar 100% entonces ahora en la composición y descomposición, para luego pasar a la adición y a la sustracción, ¿ya? Para eso necesito que todos aprendan, y vamos a empezar también a trabajar con material concreto para que puedan aprender de una forma más lúdica, ¿ya? Niña y niña, si seguimos, escúchame bien primero, espérame Martina. Si seguimos componiendo y descomponiendo ahora, si seguimos componiendo y descomponiendo ahora, nos vamos a alcanzar y vamos a quedar ahí al medio. Por lo tanto, vamos a terminar con la descomposición, ya la próxima clase vamos a pasar a la composición. Ahora sí, levanten la manita los que quieran hablar. Martina. ¿Qué número compone? ¿Qué número compone? Descansen, descansen, cuídense, Marto, salgan en la casa, por favor, cortense bien. ¡Chao, profe, que se cuida! Gracias.